Queridas familias, queridos alumnos, quiero daros la bienvenida a la cuarta newsletter, a la cuarta videonewsletter y a la primera que hacemos después de este parón de Semana Santa en el que deseo que hayáis podido descansar y disfrutar de una vida familiar un poquito más relajada. Para esta cuarta newsletter hemos elegido centrarnos en la labor que hace el Departamento de Orientación del Colegio El Departamento de Orientación, tanto Eva como Bea como Ested, hacen una tarea importantísima en nuestro día a día cuando estamos físicamente en el colegio. En estas circunstancias que son un poco excepcionales y que requieren un poco más de equilibrio emocional y de cuidado espiritual, su tarea se hace todavía más importante y más imprescindible. Son ellas tres que nos van a contar las tres diferentes tareas o patas en las que el Departamento de Orientación está focalizando su actividad en estos días de confinamiento en nuestros domicilios. Os deseo que disfrutéis viendo este vídeo. Os pedimos por favor que os pongáis en contacto con nosotros si necesitáis nuestra ayuda y que esto pase pronto. Queridas familias, esperamos que os encontréis bien. Vamos a contaros un poco qué intervención estamos haciendo desde el Departamento y esperamos que resulte interesante. Pues desde el equipo de orientación continuamos trabajando la atención a la diversidad, adaptando nuestra forma de trabajar a la realidad con la que nos encontramos actualmente. Estamos realizando una atención individualizada de alumnado con dificultades de aprendizaje a través de videollamadas. Además hemos creado un site donde hemos compartido distintos recursos y juegos educativos para poder reforzar contenidos así como distintas áreas psicopedagógicas como puede ser la atención, las funciones ejecutivas, la lectoescritura. De esta forma estamos dando una respuesta individualizada a las distintas necesidades que puedan presentar nuestro alumnado. También además para poder dar respuesta en general a las familias y alumnados creamos junto con el Departamento de Educación Física otro site que se llama CoronaVivencia. Os compartimos la web para que podáis entrar cuando queráis. Aquí podréis encontrar información útil para una buena gestión emocional y el manejo de la convivencia en este confinamiento. Además hay artículos de privados de nuestro trabajo en los grupos, recursos interesantes, incluida la vía de actividades en familia de la Fundación Física y respuestas a las preguntas más frecuentes. Aún así, si tenéis alguna consulta más concreta podéis escribirnos a nuestro correo electrónico. Y bueno, también comentaros que desde la asignatura de Educación Emocional seguimos planificando las actividades que puedan ayudar a los alumnos en su gestión emocional, sobre todo en la expresión de las emociones incómodas, como pueden ser el miedo, la tristeza, la inseguridad, etc. Tratamos de planificar actividades semanales basándonos en aspectos relacionados con el pensamiento positivo, la resiliencia, la valentía, el amor por los seres queridos y así como actividades de relajación y de creatividad que ayuden a llevar lo mejor posible estos días de confinamiento. Recordaros también que aunque no nos veáis día a día en el colegio, seguimos trabajando y cualquier ayuda que os podamos prestar, por favor no dudéis en ponernos en contacto con nosotras. Cuidaos mucho. ¿Cómo se llama mamá? La viuda negra. La viuda negra, perfecta. Y mares, 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 superman y está echando un rayo desde mis manos hasta el coronavirus y yo con un rayo de mi marcillo que es el Thor, le doy y entonces sales del cielo y muere en el espacio. Y entonces hemos ganado el coronavirus. ¡Hola, abuelo! Este dibujo es para ti porque es un deber que nos han dicho que tenemos que enviar un abrazo a quien nos está cerca. Y estamos en el puntón juntos con el mundo. Vea, os mandando un audio o mandando un vídeo a quien nos está lejos. Así son mis abrazos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mua! 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 ¡Mua!